Música Música Podría hacer que el drone salga del dormitorio contigo, yendo hacia atrás, que diría como, ¡oh! ¿Tú qué opinas? Bueno, podría molar. Habrá que meter, bueno, si la ventanal es grande. Música Música La historia de escaleras aquí de puta madre, ¿sabes? Y de persecución, y que nos vayan viniendo, desde aquí viendo, o aquí, o no lo sé, porque estamos todavía haciendo aquí en Rainzombie. ¡Voy! ¡Ya estoy aquí, cielo! Música Y luego puedes hacer la noche, con una luz de... Y la noche iluminado, metiendo esto ya un poquito más de terror, y bueno, más de terror, pero más dramático. Un poquito de uno, que los hace ser, de niebla de bruma, que los hace ser dibujes, y yo aquí dando tumbo a derecha e izquierda. Los visillos, yo creo que el visillo va a ser un elemento que le va a dar todavía más potencia. Todo el tema steady y todo eso a mí me empieza a aburrir, todo es demasiado perfecto. No, a mí, tú lo sabes, que... Hacerlo algo más sucio. Yo he trabajado mucho a hombro, a ver si puedo trabajar muy bien. Como es un ajetreo total, para qué tener todo estabilizado, ¿me entiendes? Igual podemos hacer una gradación, ¿no? Que vaya con el propio, con la historia. Igual entramos más equilibradito, y nos va a ver desequilibrando a lo largo de la navación. Eso puede funcionar perfectamente. Me gusta que este espacio, que transmite esa calma, esa tranquilidad, esa paz, el jacuzzi, el espacio, las pistas... Y que luego todo se vaya complicando, ¿no? En crescendo, lo que dice él, los planos un poco más desequilibrados, igual la noche, todo. Y que empiece con esta luz de un día maravilloso, que él no sabe que se va a torcer de esta manera. Como la película... Hacer una transición de lo dulce en la cámara, en la estética, en el planteamiento, cierta calma, ¿no? Y poco a poco irnos desbaratando según los avatares del día van iluminando. Y la cotidianidad, es decir, lo que dices tú, nos levantamos, ella se da una ducha, yo me estoy poniendo tal... Luego el pasillito, la corbata, con un andar mucho más tranquilo, ¿vale? Para luego, a la noche, pasar el mismo pasillo a otra velocidad. Haciendo S, desbordado, los faldones por aquí, porque al mezclar alcohol con la pastilla, que no tenía que darme tal porque se equivoco la pastilla, y me ha dado un ansiolítico y esto, y papapá. Que todo se vaya torciendo, pero el espacio creo que merece la pena. Hacer movimientos más suaves, yo creo que en ese principio, muy escorsese, la parte de esas bruitas lentitas, bueno, bruitas, que no sean bruitas, pero sí esos movimientos muy, muy calmados, porque luego nos vamos a acelerar, evidentemente. Evidentemente, claro. Y vamos a acabar agresivo, en una cámara en hombro, probablemente golpeado, ¿no? Eso es muy rollo California, esto, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo creo que hay un punto donde es eso, ¿no? Un poco lo que estás mostrando ahí, esas señas. Esto es la California del sur de Europa. Tremendamente señorial, ¿no? Como es, sí, sí. Tremendamente señorial, abierto a esta California del surahote. La California del surahote es un punto a la